Los Mochis, Sinaloa, la escuela secundaria Antonio Toledo Corro del Campo Pesquero El Colorado conquistó la medalla de bronce en handball dentro del Torneo Nacional de los Juegos Escolares. El evento se llevó a cabo del pasado 10 al 15 de junio en la ciudad de Tepic, Nayarit, donde participaron los mejores equipos de 31 estados. El equipo del Colorado participó en la categoría 2004-2005 Baronil, donde compitieron frente a Tlaxcala, Tabasco y Zacatecas en la fase de grupos. En cuartos derrotaron a Morelos y se perdió la semifinal ante Tamaulipas. En la disputa por el metal de bronce se venció a Chihuahua 31 por 27, nos encontramos muy felices con el trabajo realizado a pesar de todas las carencias que tenemos en las canchas de entrenamiento, donde no contamos con cancha de handball por lo que entrenamos en una de baloncesto donde son medidas más chicas. Pedimos el apoyo de las autoridades para que se nos apoye en nuestra comunidad con una tancha en buenas condiciones, declaró el entrenador Edson Espinoza. El equipo está conformado además del entrenador por Jair López, Jesús Félix, Ronaldo Batista, Ravi Zavala, Freddy Ramírez, Jonas Gasiola, Luis Zavala, Luis Ochoa, Kevin Gasiola, Jesús Gámez, José Inzunza, Brian Díaz y la asistente Vanessa Velázquez. Los jugadores Jesús Félix y Jair López fueron visoriados por el centro de alto rendimiento de balonmano. Las madres de los jugadores apoyaron el equipo organizando venta de tamales para solventar los gastos del viaje. En esta nota, secundaria Toledo ocurre Juegos Escolares El Colorado.